A continuación, del hermano Estado plurinacional de Bolivia, el saludo del vicepresidente de ese país de nuestra América, David Choquehuanca. Hermanos líderes de los movimientos sociales, embajadores, embajadoras. Debe ser la palabra más grande, significa dialogar, siempre dialogar, comunicarnos, siempre comunicarnos. Aruzquipasipjañanakazakipunirakispahua nos invita a dialogar porque todos somos hermanos. Pero no solamente dialogar entre los seres humanos, sino dialogar con el Abuelo Fuego, con nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra. Dialogar con el agua, dialogar con nuestras montañas. Despertar nuestra sensibilidad capaz de escuchar el rugir del jaguar de la selva verde y el sonar de los tambores de nuestros abuelos detrás de nuestras montañas. Y sentir el dolor y llanto de nuestra Madre Tierra. Necesitamos despertar nuestra sensibilidad. Hermanos y hermanas, cuando se gobierna un país conforme al equilibrio, el mal, la división, las polarizaciones carecen de fuerza. Si tan solo los gobernantes y los gobernados vivirían creando equilibrios, entre las semejanzas y las diferencias se acumularían en el mundo todos los beneficios de la vida. La crisis civilizatoria del occidente, el monopolio de la verdad, la incertidumbre, el caos y la decadencia cognitiva no son patrimonio de los pueblos originarios. La energía emergente de la tierra y la energía procedente del sol animan a la humanidad y a todas las manifestaciones de vida a reavivar el retorno al camino del equilibrio. Nosotros llamamos Pachacuti, Pacha, garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio, Cuti, retorno. Se está abriendo para todos el código de la complementariedad, emergente de la lógica de la cultura de la vida, de las culturas milenarias. Todos podemos tomar nuestras decisiones y formar parte o no de la energía ilimitada de la vida. En Bolivia, con el despertar político y el despertar de la conciencia de nuestros pueblos, hemos decidido volver a nuestro camino, volver a nuestro Khapak Ñan, al camino de la noble integración, al camino de la verdad. Hemos decidido volver a nuestro Ñandereko, nuestra forma de ser, volver a ser Ishanbae, persona que no tiene dueño, volver a ser Jiwasa, Jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo, Jiwasa es la muerte del antropocentrismo, Jiwasa es la muerte del egocentrismo, volver a ser Kumara, Kumara, persona sana, vida sana, volver a nuestro tupo. Todos estos códigos están codificados en nuestra huipala, ese que presentamos como bandera de varios cuadritos con un blanco al centro, que ya es parte del Estado Plurinacional. No es una simple bandera la huipala, es un código. Nuestros abuelos codificaron nuestro arco iris en huipala, ahí están las exigencias de la vida, entre ellas nos dice volver al tupo. Tupo es un código que está codificado en nuestra huipala, y nos enseña a todos nosotros caminar con medida, hablar con medida, alimentarnos con medida, beber con medida, amar con medida, y caminar con medida, hacer todo con medida, es caminar con respeto. Con respeto a nuestras montañas, con respeto a nuestras abejas, con respeto al abuelo fuego, con respeto a la lluvia, con respeto a nuestras autoridades, a nuestros mayores, a nuestros niños, a nuestras hermanas, con respeto a la soberanía de nuestros pueblos, con respeto a nuestra madre tierra. A ese nuestro proceso hemos llamado proceso de cambio, proceso de revolución cultural y democrática, proceso de descolonización y despatriarcalización. Necesitamos descolonizar la mente, necesitamos descolonizar el estómago, necesitamos descolonizar la geopolítica de dominación de intervencionismos y construir, necesitamos descolonizar la geopolítica de dominación de intervencionismos y construir la geapolítica del vivir bien para volver al camino del equilibrio. Bueno, hermanos y hermanas, para terminar, quiero compartir con todos ustedes un mensaje que ha lanzado el presidente de las Naciones Unidas, donde ha dicho, ojalá no sea tarde, que los líderes del mundo deberían de reunirse en una asamblea de la Tierra para discutir los problemas del mundo, pero ya no desde un punto de vista antropocéntrico, ya no desde un punto de vista antropocéntrico. Muchas gracias. 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 Gracias.